... Bien, pues tenemos un nuevo invitado en este programa... ...nos encanta que haya venido porque ha tenido la amabilidad... ...y la gentileza de venir cargado con unas botellas... ...que nuestras cámaras van a recoger de forma inmediata... ...que tienen su valor, ahora nos va a explicar Eloy García Vergara... ...buenas tardes Eloy, él es el propietario del Museo del RON... ...un local precioso, muy peculiar que tenemos aquí en Jerez... ...que quizá no todo el mundo conozca, que por eso está aquí Eloy... ...para que nos cuente cómo se le ocurrió de repente... ...porque crear este espacio tan bonito y tan peculiar, Eloy... ...pero hay gente que no lo conoce... Llevo ya más de 20 años dedicado a la costelería tropical... ...tuve la oportunidad de trabajar en el Caribe... ...en un crucero por el Caribe... ...pero aproveché para especializarme en ese tipo de costelería... ...incluso gané un premio internacional... ...y ya después de venir a España me fui para Cuba... ...y en Cuba sí estuve bastante tiempo. Y cuando llegas a Jerez, tú piensas que te apetece... ...tener un local de estas características, ¿no? Bueno, fue de otra manera... ...yo empecé a trabajar, empezaban a contratarme en locales... ...donde yo montaba una pequeña barra tropical... ...en ella teníamos los cócteles clásicos del Caribe... ...y empecé ya a instalar una barrita, una estantería... ...dedicada al ron, le pusimos el museo del ron... ...ya teníamos una cantidad, unos 50 rones... ...en este momento cuento ya con más de 500... ...cuando pasó un tiempo de local en local... ...decidí montar este local en Jerez... ...hace ocho años y pico que llevamos en la calle Velázquez... ...y ya como decía antes, tenemos más de 500 rones. Bueno, es que es curioso porque cualquier persona... ...que ya conoce el museo del ron y que se visita... ...pues hay unas estanterías fantásticas llenas de botellas... ...yo le he preguntado a Eloy, digo... ...aquí tiene que haber botellas de un gran valor... ...porque tú, independientemente de que sirves las bebidas... ...de una gran calidad... ...en todo lo que se toma en el museo del ron... ...tiene la calidad suficiente... ...pero hay cosas que son absolutamente... ...por ejemplo, ¿qué nos has traído Eloy? Hombre, anoche, antes cuando estaba eligiendo las botellas que traer... ...era difícil, ¿no? ...porque esto que hay... ...riba a tener alguna representación... ...pero con anécdotas o botellas difíciles de encontrar... ...y traje estas botellitas, ¿no? Si quiere empezamos a explicar... Venga, te vamos a explicar. ...algunas, por ejemplo, la primera, la de la espada... La primera, esta que parece la de la espada, una dada. Ese, digamos, es el más exótico que tengo... ...es una botella de Nepal, de Karmandú... ...se hace en los pies de la montaña del Himalaya... ...es un ron que es muy difícil, muy difícil de conseguir... ...el siguiente, tiene una anécdota graciosa... ...porque, ¿qué es esta? Esta del papagayo. Esa es un ron de Japón... ...que yo no tenía ni idea que en Japón se hacía ron... ...pero la circunstancia de la vida... ...a nosotros nos viene mucha gente de fuera a visitarnos, ¿no? ...y entre ellos muchos japoneses... ...y un día se coló allí una japonesa... ...y miró botella a botella del museo, que son muchísimas... ...y cuando se iba dice, no tienes ninguno de Japón... ...y digo, pero es que yo no sabía que en Japón existe... ...yo me había encargado de que le llegue una botella... ...y hace unos cuantos meses... ...me llegué a un japonés que no hablaba nada de español... ...y me traía una botella de parte de esa señorita... ...de Japón, de la isla de Amemi. ¿Y eso cumplió? Sí, venía todo reflejado en un folio en español... ...explicándome todos los datos y características de ese ron. La siguiente botella también tiene una historia bonita... ...porque es un ron prácticamente imposible de conseguir... ...puesto que hay muy poquita cantidad... ...es un ron que se hace en Barbados... ...y se terminan de envejecer en Amsterdam... ...en Holanda... ...pero la más graciosa, la anécdota última... Bueno, y a propósito... ...la he traído por... Por lo del fútbol, ya me lo imagino... ...y esto es que es una anécdota graciosa muy reciente... ...eso fue en el mes de abril... ...estoy abriendo el local por la noche... ...y escucho que alguien quería abrir la puerta, ¿no?... ...abro la puerta y me encuentro, me asusté... ...porque es un señor con unas barbas... ...vestido de negro... ...digo, era tú, esto por dónde me va a salir... ...me van a atracar o algo, ¿no?... ...y era por lo visto un alemán, un abogado... ...que tenía una colección, una gran colección de rones... ...en su casa, más de 200 botellas... ...y además tiene, es creativo... ...él hace botellas para sus amigos... ...esta botella en concreto me la han mandado desde Alemania... ...es la última creación que fue cuando el mundial de fútbol... ...o no, yo no entiendo de fútbol... ...en el 2006, en Alemania... ...y ahí la traigo, para que la vean... ...pregunta obligada, Eloy... ...la botella más cara que tienes en el local... ...¿cuál puede ser? ...esto es relativo... ...por supuesto que tiene un precio, todo tiene un precio... ...pero eso va más que nada por la demanda, no por la calidad... ...ajá... ...cuando hay un producto que no existe o hay muy poquito... ...pues eso se revaloriza tremendamente... ...ahora mismo tenemos allí una botella... ...que la tengo ya hace bastante tiempo... ...que es el Mundo Dantes... ...el Mundo Dantes es una, no es una ronera... ...es una tabaquera que todo el mundo conoce, Montecristo... ...ajá, claro, la de los puros... ...que tuvo la iniciativa de crear un ron... ...para, digamos, acompañar a un tabaco que se llama Edmundo... ...un tabaco de bastante calidad y de bastante precio... ...lo fuman gente con poder, ¿no?... ...y ese ron tiene 25 años... ...normalmente eso está cuidado por los maestros roneros de Havana Club... ...y claro, no hay... ...su valor normal son entre 650 euros... ...aproximadamente... ...pero en este momento está sobre los 1500 euros... ...porque no hay ya... ...no hay nada, yo tengo clientes que me llaman de todas partes... ...queriendo comprar la botella, me pagan lo que quieran... ...pero no, no la voy a vender por supuesto... ...tú la tienes ya de tu colección... ...sí, sí, de vez en cuando me llega una pequeña partida... ...máximo son cuatro botellas lo que te ofrecen... ...pero eso puede tardar cinco años... ...y lo más antiguo es el ron más envejecido que puedas tener... ...hombre, ya dije antes que la calidad no está en el precio... ...no, no, evidentemente... ...yo tengo allí rones muy buenos... ...eligir uno es bastante difícil... ...a mí me encantan los rones cubanos, ¿no?... ...pero también se hacen muy buenos rones en Nicaragua, en Guatemala... ...es que es muy difícil escoger uno... ...exacto, independientemente de lo que tú puedas servir en el Museo del RON... ...luego hay una serie de botellas que son intocables... ...esas están ahí de exposición y de museo... ...si hay solamente una botella... ...esa del museo, esa es intocable, esa no se abre... ...una para colección, ¿no?... ...en el museo, lo que son las estanterías del museo... ...hay solamente una botella, el excedente se vende, ¿no?... ...hay veces que ya se termina y no se consigue más... ...porque es muy difícil, ¿no?... ...y esa botella se queda ahí, esta por ejemplo son del museo... ...¿te han regalado muchas o tú las has comprado?... ...tengo anécdotas bastante grandes, mira... ...es que vienen de muchas partes, por ejemplo del gobierno cubano... ...yo tengo buenas relaciones con Cuba, ¿no?... ...tengo diferentes premios, aunque no he participado yo en los concursos... ...pero discípulos míos en Cuba han participado y han ganado, ¿no?... ...entonces tengo muy buenas relaciones... ...tenemos un lazo bastante estrecho, ¿no?... ...entonces cuando hay algo especial me lo suelen mandar... ...me mandaron una botella que se hicieron de porcelana... ...exclusiva para una recepción de 500 empresarios españoles... ...y solamente se puso esa botella ahí, ¿no?... ...no ha habido a la venta ni en ninguna parte, y la tengo... ...tengo una que también es una anécdota que es de Habana Club... ...se llama Exquisito... ...y eso no existe... ...y digo, bueno... ...es que Fidel Castro visitó un día las instalaciones... ...y pasó por delante de unas barricas y le dijeron... ...el comandante, pruebe usted este ron... ...y dijo, Exquisito... ...exquisito, y entonces pues embotellaron unas cuantas botellas... ...y de esas botellas tengo también una... ...tengo por ejemplo una que me regaló un señor... ...que yo no lo he llegado a conocer... ...me dijeron que murió... ...que estaba yo un día hablando con un amigo en un bar... ...y escuché una conversación de rones, ¿no?... ...y a los dos o tres meses paso por ahí de nuevo a ese bar... ...y me dicen, mira, un señor que estaba aquí aquel día que estuviste... ...ha dejado esto para ti... ...y era una botella que tiene ya más de 100 años... ...de la marca, una marca muy conocida... ...pero es del bueno, el pata negra... ...negrita, pero... ...ron negrita, pero la auténtica... ...cuando era... ...la botella ya le falta un tanto así de la evaporación... ...ajá, claro... ...porque los rones se evaporan... ...ese te va a preguntar, aunque no se abra la botella... ...hay un sistema de evaporación que va bajando el... ...sí, mira, te voy a contar una anécdota que me ocurre a mí muchas veces... ...y mucha gente cuando llegan recién abiertos al local... ...me lo comentan... ...el ron se evapora... ...en pequeñas cantidades, pero se evapora... ...cuando yo tengo el local cerrado y abro alguna mañana... ...sobre todo en verano... ...me da un olor, un aroma que yo... ...una maravilla, para mí, ¿no?... ...porque huele a ron, a bodega, ¿no?... ...la primera botella de bacardín... ...que está metida en una urna... ...que la he visto yo en Puerto Rico... ...está vacía... ...ya porque se ha evaporado... ...se ha evaporado, es que tiene muchos años... ...¿ante te ocurrirá en algún momento, ¿no?... ...que de repente se te quita alguna vacía... ...hace dos o tres días estuve yo limpiando un poquito... ...enque yo no limpio el polvo de las botellas... ...me gusta tenerlo con solera... ...y he visto que una que me regaló... ...o me regaló un amigo, un gran amigo... ...porque ellos nos llamamos hermanos en Cuba... ...está firmada y con una dedicatoria... ...y le falta un tanto así... ...me ha dado una pena tremenda... ...y digo, es que el tapón es de Chiapas... ...y los de Chiapas son... ...eh, y ya sabes que aquí está tu casa... ...y que nos alegra haber conocido... ...bueno, pues, todo lo que... ...ese local, que es muy pequeño además, por cierto... ...es muy pequeñín... ...pero muy grande en todo lo que tiene dentro... ...y sobre todo por tu vocación, ¿no?... ...como coctelero... ...muchas gracias... ...una gran vocación, Eloy... ...marchamos de nuevo a publicidad... ...y venimos enseguida aquí a todas las medias... ...muchas gracias... ...y venSS ...en ...muchas gracias... Gracias.